¿Qué es la idea de los jóvenes emprendedores? Desde jóvenes que utilizaban los medios digitales para trabajar a distancia, otras personas que trabajan dentro del municipio y fuera del mismo y este año le hemos dado un giro dando también un incentivo en el medio rural con ejemplos de emprendimiento en otros municipios rurales y es para nosotros un honor estar hoy aquí en Andares con esta segunda jornada demostrando que fue una buena iniciativa y que esto va a seguir creciendo. Y siempre como digo de la mano de los jóvenes de nuestro municipio que tienen que ser los protagonistas. Hoy, este año hemos tenido la colaboración del Instituto del IES Villa de Mazo también para ser partícipes a la comunidad educativa porque queremos que ellos también sean parte de este proyecto y nos encantaría que empresas de mediciones sean ellos en el futuro los que sean ejemplos de emprendimiento. ¿Qué va a consistir de las jornadas? ¿Si van a ver charlas? ¿Si van a ver videos? Sí, hoy es la primera jornada, es un poco más formativa, vamos a tener varios ejemplos de emprendedores locales, también de fuera de municipios con la participación, como acabo de decir, del IES Villa de Mazo y ya mañana tenemos una segunda jornada, ya es un trabajo de campo, salen los jóvenes en una ruta guiada donde podrán ver in situ ejemplos de emprendimiento en el medio rural. Y en este caso, con no ser activos. Bueno, soy Javier García Pérez, CEO de La Palma Aventura. Es una pequeña empresa de turismo activo de la isla de La Palma. Trabajo sobre todo en el norte de la isla, haciendo actividades sostenibles de naturaleza. Javier, un municipio tan despoblado como García, que ha salido fuera de la isla para aprender o para tecnificarte, digamos, ¿cómo dirías volver al pueblo, cómo tira esa tierra para volver a emprender en un municipio rural como García? Vale, justamente eso que estás preguntando es el motivo por el que quiero trabajar en un municipio como García. Está despoblado, tiene pocos recursos, pero aún así yo creo que un tipo de empresa como la que estoy llevando a cabo, pues beneficia la economía circular. Cuéntanos un poquito lo que tienes que ver con la jornada. Que nos cuentes un poquito lo que tienes que ver con la jornada. Vale, bueno, esto fue una invitación del amigo Robert y nada, un poco me habló del emprendimiento, cómo se hace un emprendimiento rural. Yo casi que estoy arrancando, estoy saliendo del nido, estoy casi que aprendiendo día a día y bueno, yo creo que cualquier poca cosa que pueda aportar, pues mira, genial. ¿Y qué esperas conseguir? ¿Qué conocimientos esperas conseguir? Yo conocimiento, bueno, sobre todo experiencia, ganar experiencia, enseñar o promover lo que es un emprendimiento rural, lo que es hacer en una isla pequeña, que al final la isla es un pueblo grande. Y en un municipio como García, pues promover el turismo, promover el emprendimiento y demás. ¿Qué le dirías a los jóvenes para que emprendan hoy en día? Bueno, hay que, yo que sé, hay una tendencia a salir y no volver o no tener ganas de volver. Yo creo que sí, hay que estudiar, hay que formarse, hay que hacer de todo eso un poco, pero creo que la isla tiene mucho potencial para regresar, para volver, para llevar a cabo proyectos y quedarse aquí en una isla que es un paraíso. Bueno, salir del pueblo Villalemazo fue una opción laboral, a seguir trabajando y formándonos en esta materia. Y en definitiva, yo desde el minuto uno entendía, como decía el compañero anterior, que había que quitar agua. Canarias tiene un hándicap y una virtud y un beneficio, obviamente, que es el agua que tenemos entre las islas. Tenemos que entender la comunidad autónoma Canarias como algo que no existe ese agua, que tenemos unas muy buenas comunicaciones y podemos entender una empresa palmera trabajando en la comunidad autónoma a un nivel muy óptimo, muy bueno. Bueno, para mí fue una lucha del primer minuto uno y hoy en día, haciendo sinergia con otras empresas, Vinter, Transporte Marítimo, etc., pues nada. Es una empresa que está ubicada en la comunidad autónoma Canarias, pero mi base siempre será Tigalate Maso. ¿Cómo se ve la isla de La Palma desde fuera de otras islas? A veces nos vemos como un pueblo pequeñito. ¿Sabemos defender a los palmeros como debido? Sí, sí, sí. La Palma es una isla grande. Yo nunca la describo como una isla pequeña. Es una isla con características determinadas, al igual que Tenerife, al igual que Gran Canaria, La Gomera, etc. La Palma en estos últimos años nos ha dado en materia de seguridad un aprendizaje a nivel mundial. Para nosotros los técnicos en este siglo hemos aprendido a trabajar una pandemia y una empresa de Maso, de Tigalate, de Maso, de Villa de Maso, hemos sido empresas líderes en gestión COVID en actuaciones, en actos. Somos una empresa puntera en esta gestión. Y luego con un volcán que a través de los trabajos de los planes de inversión municipales, trabajando codo a codo y mano a mano esos documentos con el plan insular, hemos aprendido mucho. Y la gente me preguntaba fuera de aquí, pero es que La Palma, La Palma ahora, es el libro que está educando a otras posibilidades en otras islas, con lo cual tenemos que aprovechar eso. Si no me equivoco, su empresa es de seguridad, entre otras cosas. ¿Qué cree que usted puede aportar aquí en estas jornadas para los jóvenes? ¿Qué cree? ¿Experiencia? Sí, yo creo que la palabra experiencia es importante. Pero creo que al final cada persona tenemos que vivir nuestras experiencias, en cualquier aspecto de la vida. Si bien, yo creo que lo que hay que aportar es ilusión y quitarnos el miedo. Hay que pelear. Hay un concepto de que nuestro trabajo ideal sería ser funcionario, trabajar para una administración. Pero también hay gente que tiene inquietud. Hay personas que nacemos con retos, que nacemos para crear retos. Entonces, hay que intentarlo. Es verdad que tú lo ves en Instagram, o lo vemos en Instagram. Ah, no, tus sueños. Pero es que es real. Tenemos que pelear por otro sueño. Yo para llegar a esta empresa, que sí, es cierto, tiene nombre, tiene una marca, pero hay que estar día a día con ese sueño, con esa pelea. Entonces, creo que lo importante es ilusión, sueño y no tener miedo. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros jóvenes.